¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, 10 y 5 minutos de la mañana. A esta hora nos conectamos en vivo desde Miami, acá al sur de los Estados Unidos, para actualizar información ahora, y precisamente lo hacemos desde Centroamérica, porque los venezolanos en Costa Rica, que se encuentran en situación irregular, están muy preocupados porque no tienen información oficial con relación a cuándo podrán vacunarse contra la COVID-19. Pero vamos a ver este reportaje de nuestros aliados de La Voz de América a continuación. La Voz de América a continuación Hasta donde sé, la salud debería ser para todos. No, digamos, no debería importar si tal vez es venezolano o cubano o hondureño, digamos, de cualquier país. Venezolano de 19 años, Víctor llegó a Costa Rica hace una década. Estudiante aún dice que le teme a la pandemia, sobre todo por no tener estatus legal. Me da miedo, tal vez, que me da COVID y contagiar a alguno de mis familiares. O, digamos, si me da el COVID, que cuando yo vaya al hospital, digamos, me traten la enfermedad y que cuando yo tal vez salga curado, me digan que ya me tienen que deportar del país. Un temor que es compartido por al menos 4.500 venezolanos que se encuentran en situación irregular, según el más reciente censo de la organización Comunidad Unida por Ayuda al Migrante CUPAN. Para el abogado Eduardo Flores, la situación de estos ciudadanos es preocupante. Estamos ante una situación sin atención. Aquí nadie se ha preocupado por la diáspora venezolana. Los que están en el limbo migratorio, que no tienen trámite, han sido rechazados. Porque todavía no he visto a ningún organismo multilateral, ni a la representación diplomática del presidente Guaidó, llamar a la diáspora para la vacuna. Aunque el gobierno costarricense intenta cambiar este escenario, según afirma el viceministro de Gobernación, Carlos Torres. Hemos conseguido cooperación internacional también para estas personas. Recientemente formalizamos una cooperación que va enfocada a vacunar a personas migrantes exclusivamente. Organizaciones defensoras de la comunidad venezolana aseguran que, al ser Costa Rica uno de los países que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino, la solución podría venir de los esfuerzos diplomáticos del líder opositor para ubicar a los venezolanos en cada territorio. Ahí si viene a jugar Guaidó el papel importante de decirle, embajadores míos, ustedes como tienen toda la data de todos los venezolanos y tienen el censo, empiecen a convocarlos para poner la vacuna. Hasta diciembre pasado, en Costa Rica, estaban registrados un total de 12.480 venezolanos, según datos de la Dirección de Migración y Extranjería. Estos números podrían variar, ya que recientemente se implementó un plan para regularizar a venezolanos nicaragüenses y cubanos que arribaron al país entre enero del 2016 y marzo del 2020. Armando Gómez, Venezuela 360, Voz de América, San José. Bien, ahí veíamos entonces el reporte de Armando Gómez, nuestro compañero, y de nuestra alianza con la Voz de América. Interesante reportaje donde además se menciona la participación o la presencia, mejor dicho, de al menos 40.000 venezolanos que se encuentran en este país centroamericano, de los cuales al menos 4.000 de ellos estarían en situación irregular. Esta entonces es la preocupación de estos venezolanos en Costa Rica, porque aún no conocen cuándo podrán colocarse la vacuna contra la COVID-19. Desde Centroamérica nos vamos hasta Sudamérica, en Venezuela, las regiones de este país. A continuación. Desde el Estado Nueva Esparta, empresarios, o sea, desde los sectores del comercio, turismo y servicio, piden evaluar la realización de pruebas rápidas en los aeropuertos como vía para mantener la conectividad y la posible recuperación económica. Los gremios se han mantenido en reunión permanente para identificar soluciones y ven con recelo que se permitió a los operadores turísticos seguir comercializando el destino Canaima porque realizan pruebas de detección de la COVID-19 a los pasajeros. En Maturín, capital del Estado de Monaga, los comerciantes exigen a las autoridades competentes la exoneración de los impuestos en las semanas radicales. José González Comerciante explicó que aquellos negocios que no entran dentro de los sectores priorizados se han visto afectados ante la medida del cierre de acuerdo al esquema implementado durante la pandemia. Resaltó que al no tener producción se les hace imposible poder pagar los impuestos municipales y la nómina de sus trabajadores. Más de 200 comerciantes de Venezuela y Colombia realizaron una reunión para firmar un documento en el que piden a las autoridades de ambos países permitan el comercio formal, pues actualmente está paralizado debido a la pandemia de COVID-19. Piden que sean retirados los contenedores que están sobre los puentes internacionales de ambos países ya que mantiene paralizado el trabajo del sector aduanero. Por segundo año consecutivo, la Feligresía Católica del Estado de Anzuategui conmemorará la Semana Santa desde sus hogares de manera virtual. A través de un comunicado, la diócesis de Barcelona anunció que ante el aumento de los casos de la COVID-19 los sacerdotes decidieron reforzar las medidas de bioseguridad para evitar mayores contagios. Sin embargo, el monseñor Jorge Aníbal Quintero, obispo de Barcelona, afirmó que seguirán cercanos a los más necesitados porque permanecerán activos. En el municipio Piar del Estado de Bolívar, los ciudadanos son obligados a barrer las calles y plazas si incumplen las normas de bioseguridad como el uso de tapabocas o la circulación por las vías públicas fuera del horario establecido. La medida fue tomada por la alcaldesa Yulisbet García en Upata, zona sur de Bolívar. La autoridad local dijo que decidieron imponer trabajo comunitario a quienes no acaten las medidas para prevenir la COVID-19 y la variante brasileña que circula desde hace dos semanas en esa zona de Venezuela. Persisten las fallas eléctricas en los municipios Valencia, Naguanagua, San Diego, Los Guayos y Libertador luego de un apagón reportado por los usuarios, quienes manifestaron su malestar argumentando que tienen más de seis meses sin el servicio de gas doméstico y sin electricidad no pueden cocinar sus alimentos en cocinas eléctricas. En la población de Sarasa, Estado Huarico, tienen más de siete años viviendo en riesgo tras el colapso de un canal por donde circula agua y que mantiene a las viviendas al borde del caerse. Cuatro viviendas y ocho familias de la urbanización Lomas de Sarasa son las que padecen esta problemática. Un movimiento de tierra provocó que al menos 60 metros del canal se cayeran además de un muro de contención. El 80% del Estado Lara está sin el servicio de agua debido a la fisura de la tubería matriz. Lorenzo Monasterios, Comisión de Agua de la Asamblea Nacional, dijo Las tuberías que traen el agua de consumo humano desde Los Cerritos a Quíbor y a Barquisimeto requieren mantenimiento permanente y continuo, que es lo que no hace el gobierno. Allí, lo que ocurrió ayer, cuando en San José una quebrada, que en sus cauces no han tenido mantenimiento, donde pasa esta gran tubería, destrozó la tubería porque los gobiernos regionales han sido irresponsables con el mantenimiento de algo que es implícito, que tiene que hacerse. El sistema Alto Tocuyo suministra el servicio de agua a todo el Estado Lara y desde hace más de 15 años estas tuberías no reciben mantenimiento y a consecuencia de la crecida de un río cercano al tubo matriz, tres municipios de esta región quedarán sin el servicio de agua al menos por una semana. Bien, y luego de este repaso por las regiones de Venezuela, recuerde que esta y otras informaciones usted la puede ampliar en nuestra página web www.vpitv.com y por supuesto en nuestra galería On Demand en Roku, Apple TV, Amazon Fire y nuestro acostumbrado canal en YouTube, además de nuestra emisión central de Todos los Días. Manténgase en sintonía de toda nuestra programación en BPI TV porque nada nos detiene.